Hoy preparamos la tortilla de patatas, la tortilla española más famosa de España Y vamos, acompáñame con la preparación Para esta receta voy a utilizar 3 papas peladas Y las voy a picar bien pequeñas en cuadritos o lo puedes hacer en rodajas En una sartén voy a agregar aceite cantidad necesaria para llevar a cocer nuestras papas Recuerda no freírlas, necesitamos unas papas tipo cocidas, no fritas Con la cuchara de madera la vamos a triturar un poco, la vamos a chancar para que su cocción sea mejor También voy a necesitar una cebolla, esta la voy a cortar en cuadritos pequeños También puedes cortarla en láminas Recuerda que la cebolla también le puedes agregar junto con la papa, a mi me gusta agregarle al final Ya cocida nuestra papa es momento de retirarla Recuerda exprimirle todo el aceite que sea posible Ahora le voy a agregar 5 huevos, para esa cantidad es más que suficiente Un poco de sal y voy a mezclar muy bien, voy a revolver Siempre apoyándome con la cuchara lo voy a seguir triturando un poco Para que nos quede tipo un puré Ahora, en una sartén que sea especialmente de teflón Voy a agregar un poco de aceite, esto lo voy a esparcir por toda la sartén Y voy a agregar la tercera parte de la mezcla de papa Con la espátula me voy a apoyar, así estirando un poco Una meñadita y listo Voy a dejar cocinar por unos 2 minutos Y para rellenar nuestra tortilla le voy a poner jamón Tú puedes utilizar cualquier jamón, jamón inglés, jamón del país También estoy utilizando queso en láminas bien finas Puede ser queso mozzarella, queso cheddar O cualquier queso de derretir que sea de tu preferencia Ahora voy a agregarle la otra parte de nuestra papa O patata Con la ayuda de nuestra cucharilla o nuestra espátula Vamos a esparcirla de esta manera Prendemos nuestra estufa y tapamos y dejamos cocinar por unos 5 minutos Pasado este tiempo Con la ayuda de la espátula vamos a despegar los bordes para poderla voltear Con un plato la vamos a voltear Aquí no tienes que pensar mucho, tienes que hacerlo a la ligera para que te salga bien Listo, ya volteada de nuevo la depositamos a la sartén Y la dejaremos cocinar por unos 5 minutos más Pasado este tiempo ya vamos a emplatar De nuevo con un plato Así de esta manera volteando con mucho cuidado vamos a servir Y listo, ya tenemos una tortilla Miren que pinta tiene esta tortilla española Ahora si cortamos una buena rodaja para probar Miren Que ricura Espero que les haya gustado este video y nos vemos mañana en un próximo video Adiós